Muy buenos días, tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a hacer prácticas de energía cuántica con hipnosis en las emociones. Va a estar muy bueno este módulo, así es de que pónganle mucha atención, relájense. En este módulo número uno vamos a ver el método de la escalera. La escalera. Para empezar busca un lugar cómodo, de preferencia que estés acostado, apaga tu celular y aíslate de cualquier ruido que podría distraerte. En este momento está relajado o relajada, pero quizás te gustaría de gozar de una mejor relajación. ¿Te gustaría? Este día va a cambiar la manera de ver tu vida. Te vas a relajar, vas a cambiar muchas cosas de tu persona, vas a sacar muchas de tus emociones para estar más en equilibrio. Vas a ser muy reconfortable para todos tus sentidos. Voy a indicarte lo que debes hacer. Te resultará muy fácil. Debes de saber que nada va a cambiar dentro de ti. No sentirás nada en particular. La única diferencia será que dentro de un momento vas a estar más relajado que ahora. Y no vaciles en consultarme si algo te sorprende o te intriga. Para empezar, es imprescindible que te instales en la silla o en la cama donde te encuentres, lo más cómodo que puedas. Encuentra la posición ideal en la que te sientas verdaderamente a gusto. Ahora me gustaría que comprobaras hasta qué punto puedes mejorar tu relajación, respirando profundamente, solo una vez a mi propio ritmo. Ponle mucha atención. Inhalas profundamente. Detiénese al aire en tres segundos. Uno, dos, tres. Y exhalas lentamente por la boca. Sin duda notas una sensación de calor muy agradable en el cuello y en los hombros. Para acentuar esa sensación, conviene inspirar profundamente otras dos veces siempre a mi propio ritmo. Inhalas profundamente, detienes el aire en tres segundos. Uno, dos, tres. Y exhalas lentamente por la boca. Una segunda vez. Inhalas profundamente. Detienes el aire en tres segundos. Uno, dos, tres. Y exhalas lentamente por la boca. Ya lo notas. Tus hombros están más cómodos. Y cuando bajas los párpados, tus ojos disfrutan de una sensación de relajación. Cuando tus párpados tengan tendencia a bajar, respete esa tendencia. No vaciles en cerrar tus ojos. Debes intentar percibir esas sensaciones de relajación en los hombros y en los ojos. Fíjate en cómo el aire que sale de tus pulmones aumenta la sensación de relajación. Y notas que esa relajación se extiende poco a poco por todo tu cuerpo. Perfecto. Continúa respirando profundamente y regularmente. Sintiéndote a gusto. E intenta imaginar una escalera. No importa de qué tipo. Puede ser una escalera elegante. Puede ser una escalera alfombrada. O como tú la quieras imaginar. De preferencia de escalones anchos y bajos. De manera que bajes cómodamente. Esa escalera debe tener 20 escalones. Imagínate. Imagínate en lo alto de la escalera. Percibela. Imagínatela. No es necesario que imagines la escalera entera. Basta con que evoques una parte de los 20 escalones. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Perfecto. Te encuentras mentalmente en lo alto de la escalera. Y desde el escalón que estás pisando miras algunos otros. Dentro de un momento voy a empezar a contar con voz clara y fuerte de 1 a 20. Quizás lo hayas adivinado. Se trata de descender mentalmente por la escalera. Cada vez que yo pronuncie una cifra, bajarás un escalón. Debes hacer un esfuerzo por ver claramente ese descenso. Notando a la vez cómo aumenta tu relajación. Conforme bajas escalones, te sentirás cada vez más relajado. Cada vez más relajada. Cuando más te aproximes al final de la escalera, más relajado, más relajada te encontrarás. ¿Estás listo? ¿Estás lista para emprender ese descenso imaginario? Voy a contar 1. Un escalón hacia abajo. 2. Bajas el segundo escalón. 3. Bajas el tercer escalón. Quizás ya percibas que tu relajación es mayor. Es posible que sientas más relajadas unas partes de tu cuerpo que otras. Puede que los hombros y el cuello estén más relajados. O tal vez tengas la impresión que tus piernas están más relajadas que tus brazos. Eso no tiene importancia. Solo una cosa es importante. Que te sientas bien y cada vez más relajado, más relajada. 4. Bajas el cuarto escalón. Y puede que la relajación profunda invada poco a poco tus ojos, tus mejillas, tu boca, tu mentón. Tal vez desciendas del cuello. Una relajación agradable y profunda. 5. Este es el quinto escalón. Ya has recorrido una cuarta parte de la escalera. Quizás ya empiezas a sentir que tu relajación aumenta. Te sientes bien, cada vez mejor. 6. Llegas al sexto escalón. Quizás notes que se desvanecen progresivamente los ruidos que hasta ahora te molestaban. Te distraían. Puede ser que notes que lo que todavía puedes oír ya no te molesta. Sino que se integra armoniosamente en el universo de la relajación que disfrutas en estos momentos. 7. Has descendido el séptimo escalón. Perfecto. Posiblemente notarás que esa agradable sensación que produce la relajación se apodera de tus hombros o de tus brazos. No se excluye que sientas más pesadez mayor en un brazo que en otro. Puede que todavía tengas la impresión de que el brazo izquierdo pesa más que el derecho. O puede ser también que sientas más pesado el brazo derecho que el izquierdo. 8. Te encuentras en el octavo escalón. Tal vez notes que, a pesar de la sensación de relajación que te invade poco a poco, tu corazón late más deprisa, con más fuerza. Puede ser también que tengas una comezón en los dedos o que tus párpados pestañeen. 9. Desciende el noveno escalón. Tu respiración es lenta y profunda. Te relajas. Notas que tu cuerpo está cada vez más relajado, bajo el efecto de una relajación que disfrutas. Si tus ojos tienen tendencia a bajar, respeta esa tendencia y cierra los ojos, sintiéndote muy a gusto. 10. Descientes el décimo escalón y te encuentras en la mitad del camino, del final de la escalera. Puede que en tu mente surjan algunas dudas. Puede ser que te preguntes a dónde lleva todo esto. Pero al mismo tiempo, eres consciente de este hecho. Solo importa tu relajación. Una relajación sumamente agradable que se apodera de tu cuerpo. 11. Ya estás en el undécimo escalón. Probablemente notarás el aumento considerable de tu sensación de pesadiz. Que te relaja cada vez más. Que te protege de cualquier trastorno, de cualquier preocupación. 12. Bajas el duodécimo escalón. Quizás te parece que mi voz resulta más audible. Me escuchas mucho mejor. Captas más fácilmente cada una de mis palabras. Y a la vez, te sientes cada vez más relajado. Cada vez más protegido de cualquier preocupación. 13. Te encuentras en el décimo tercer escalón. Y disfrutas con mayor intensidad de la relajación que se apodera de tu cuerpo. 14. Desciente el décimo escalón. Puede ser que sientas más agradable sensación de hundimiento. Como si tu cuerpo se hundiera cada vez más en donde te encuentras. No existen las preocupaciones, ni los trastornos. En donde te encuentras, te envuelve de manera segura. Hace nacer en tu cuerpo una agradable sensación de calor. Y te sientes perfectamente a gusto. 15. Llegas al décimo quinto escalón. Has dejado atrás las tres cuartas partes de la escalera. Tu relajación es profunda. Cada vez más profunda. Nada te importuna. No tienes que cumplir con ninguna obligación. Puedes gozar completamente de esta relajación. 16. Has bajado el decimosexto escalón. Tal vez te preguntas, ¿qué impresión tendrás cuando llegues al final de la escalera? Pero al mismo tiempo, percibes perfectamente la sensación agradable que te causa esta relajación cada vez más profunda. En este estado en el que estás, nada te molesta, nada te distrae, nada te inquieta. 18. Estás en el decimotavo escalón. Muy cerca del final de la escalera. Liberado de toda preocupación, de cualquier problema y gozando de una relajación extraordinaria que se va a profundizar. Tu cuerpo pesa, pesa y está relajado. Te sientes a gusto, perfectamente relajado. Ninguna obligación te impide entregarte completamente a la relajación. Te encuentras bien, nada te molesta y notas la sensación agradable y tonificante que te aporta tu respiración regular. 19. Has bajado el decimonoveno escalón. Estás muy cerca de la meta. Gozas de una despreocupación total que te permite saborear plenamente de la relajación. Te sientes muy bien, descansado, perfectamente a gusto y al mismo tiempo absolutamente consciente de lo que pasa. Atención. 20. Ya te encuentras al final de la escalera. Te sientes profundamente relajado y esta sensación se acentúa con cada inspiración que aumenta la relajación. Sigue respirando pausada y regularmente y tu relajación se acentúa a medida que lo haces. Pero nada te impide a que escuches atentamente lo que voy a decirte. Sigue mis pasos. Escucha atentamente lo que voy a decirte. Sé que en estos momentos estás relajado y que deseas tener una relajación superior. Tu cuerpo pesa y se relaja. Todo tu cuerpo se encuentra relajado. Es una pesadez la cual te sientes bien, nada te molesta, pesan tus brazos, quizás el brazo izquierdo pese más que el derecho, o quizás el derecho pese más que el izquierdo. Eso no tiene importancia. Lo más importante es que te sientas bien y muy relajado. Tus piernas pesan, tanto la derecha como la izquierda. Tus pies pesan. Es una pesadez agradable que disfrutas. Todo tu cuerpo pesa. Voy a contar hasta tres. De una a tres. Cuando lo haga, vas a empezar a elevar tu mano derecha. Que es la única que no está pesada. Incluso está muy ligera. En tu muñeca hay atados unos globos grandes, de helio. De esos globos que venden en las plazas, que cuando los sueltas se van hasta el cielo, se van al infinito y se pierden hasta ver solamente un punto. Son globos de colores. Uno es blanco, otro azul y otro es verde. Los tres son colores que dan mucha tranquilidad y pureza. Cuento uno. Los dedos se te empiezan a abrir como abanicos. Cuento dos. Cuento dos. Estás preparando tu mano para elevarse. Cuento tres. Sube tu mano derecha. Elévala. Poco a poco, despacio. Sigue elevando tu mano derecha. Lo haces muy bien. Continúa elevándola. El propósito es que llegues hasta tu frente. Y cuando llegues allí, estarás profundamente dormido en el sueño hipnótico. Sigues elevando tu mano derecha. Falta poco para que llegues. Sigue elevando tu mano derecha. El codo se empieza a desprender de donde se apoya. Muy bien. Lo haces muy bien. Si me adelanto, me atraso. No importa. Tómate tu tiempo. Entre más sigas elevando tu mano derecha, te relajas aún más. Cuando llegues a tu frente, vas a vivir una experiencia formidable. Porque te vas a encontrar con tu ser superior. El que dirige todo tu cuerpo, todas tus emociones. Este día va a ser un día muy importante para ti. Porque vas a cambiar varios aspectos de tu vida que te molestaban, que te impedían ser feliz. Cuando yo cuente hasta tres, vas a poder hablar como cuando alguien habla dormido. Cuento uno. Empiezas a tragar saliva para aclarar tu garganta. Cuento dos. Empiezas a preparar tus labios para hablar. Cuento tres. Cuando yo cuente hasta tres, te vas a imaginar que te subes a una lancha. No tienes miedo porque Dios está contigo. Te protege. Sientes el vaivén de la lancha en el río que te relaja aún más. Es Dios el que viene a ayudarte a sanar tu cuerpo. Emociones y pensamientos que no te permiten ser feliz. Te dice que Dios te creó con el poder de ser y tener lo que desees. Voltea hacia adelante y verás un río que corre y fluye con naturalidad. Del otro lado del río se encuentra todo aquello que deseas en la vida. Prosperidad, salud y amor. Dios te dice que, para alcanzar todo aquello que tanto anhelas, debes de cruzar el río. Él está a tu lado y te asegura que no hay nada que temer. Solo que te acabas de dar cuenta que en tu espalda cargas una mochila o bolsa que contiene piedras. Estas piedras pueden ser grandes, pequeñas. Observa de qué tamaño son. Cada una de estas piedras representa tus miedos, rencores, frustraciones, personas y todo aquello que no te deja a veces ser feliz. Permítete sentir lo que te provoca cargar con estas piedras. Siéntelo ahora. Ve hacia atrás en el tiempo. Recuerda que no hay nada que temer. Estás en un lugar seguro y nada te puede dañar. Solo por este momento, deja que sus sentimientos afloren de manera abierta. Vive cada una de estas emociones negativas. Para alcanzar todo aquello que anhelas, debes de tirar cada una de esas piedras que representan tanto personas, situaciones, emociones y pensamientos negativos que solo te lastiman. Conforme vayas tirando cada una, te sentirás más en paz. Tira la piedra que represente el miedo, ahora la del rencor, la piedra del dolor y aquella que represente a una persona o personas que te han lastimado. muéstrate dispuesto, dispuesta a sentir ese dolor emocional, porque de la misma forma que percibes ese dolor, al final será el placer que recibas. Eres libre de hacer todo lo que tú quieras. Suelta y deja ir ese dolor. Es momento para que lo liberes. Tire esa piedra tan grande para que eligeres el peso de tu mochila. Suelta lo que no te dé pena. Es el momento que tienes que sacar todo. Tómate tu tiempo. Cuando yo cuente hasta 3, del 1 al 3, te vas a ir aquel momento en el cual sufriste, te sentiste incómodo, sentiste miedo, frustraciones, odio, rencor, angustia, ansiedad, como tú le quieras poner esa emoción. Lleva tu mente ese día con el fin de que puedas liberar todas esas emociones que te han detenido en tu vida. Cuento 1, cuento 2, cuento 3. Ya te encuentras en ese momento. Saque esa emoción, ponle nombre, déjala ir. Tómate tu tiempo para sacar esa emoción. Observa con atención cómo el río se lleva cada una de ellas y tú te sientes cada vez más libre porque sabes que ya no tienen ningún poder sobre ti. Dios se acerca a ti, el Señor está contigo, complacido por tu enorme esfuerzo. Saca todo lo que tengas que sacar. Es el deseo del Señor enviarte su energía para limpiar completamente todo tu ser. siente como la luz sanadora y purificadora del Señor fluye hacia ti, entrando desde la parte superior de tu cabeza y bajando lentamente por todo tu cuerpo. Ahora que estás completamente libre de esas emociones negativas, reconoce que en verdad sólo tú tienes el poder de ellas. Tú tienes el poder de dejarlas ir. Tú sientes el poder de recibir aquellas emociones de amor, de paz, de balance y perfecta armonía. Recuerda que naciste con el derecho de reclamar tu felicidad. Tú naciste con un propósito. El Señor te dice que es tiempo de cruzar el río. Él va a tu lado así es de que crúzalo ahora. Disfruta como el agua fresca rodea tu cuerpo mientras cruzas en completa seguridad. Ya que estás del otro lado del río, abre tus brazos y simplemente da gracias a Dios y a la vida por todo y recibe ahora. Siente la plenitud, felicidad, amor y seguridad que nunca te faltará nada. ¿Te das cuenta qué sencillo es dejar atrás todo aquello que no sirva? Toma un momento para observar, sentir o escuchar cualquier cosa que llegue a tu mente. Cualquier emoción Alguien te lastimó Tú lastimaste a alguien Llevas un karma contigo No fuiste feliz con tus papás Tuviste una niñez pobre Abusaron de ti A nadie le vas a tener más confianza más que a mí Lleva a tu mente todo aquello Como te lo digo vas a sufrir en su momento pero será el mismo placer que recibas cuando te despiertes de esta terapia Tú sabes que has hecho una enorme transformación permitiendo que nuevas bendiciones lleguen a tu vida Es tiempo de darle las gracias a Dios por su amor y ayuda incondicional Enfoca de nuevo tu atención lentamente hacia tu cuerpo Siente como viajas por un puente de energía que te lleva de regreso a conectarte con tu cuerpo Pero de ahora en adelante toda esa energía positiva la traes contigo Y es hora de regresar Voy a contar del 1 al 5 Cuando llegue al 5 despertarás con mucha paz y armonía y más que nada felicidad Cuento 1 Esta noche cuando coloques tu cabeza en la almohada dormirás profundamente hasta el día siguiente hasta que sea la hora normal de despertar Cuento 2 Ya no vas a sentir ninguna sensación de dolor y más aquellos que estuvieron conectados con las emociones Ya no vas a sentir ninguna pesadez todo lo contrario tu cuerpo va a estar muy ligero Cuento 3 Cada vez que yo intente hipnotizarte de nuevo y cuente de 1 a 3 y de un chasquido con mis dedos vas a estar completamente dormido dormida en el sueño hipnótico profundo Cuento 4 Vas a recordar lo que tú desees de esta terapia lo que te convenga para tu vida y al mismo tiempo vas a sentir mucho amor hacia ti mismo y de esa misma manera vas a poder amar a los demás Cuento 5 Despierta ¿Cómo te sientes? Yo creo que muy bien no olvides darle un like a este video si te gustó inscríbete a mi canal y adquiere este fabuloso curso de la intuición y además puedes comenzar desde el primer nivel de energía cuántica seguir con el de intermedio y posteriormente con el avanzado y por último con este de la intuición voy a subir varios videos que van por enfermedades por emociones que te van a encantar porque vas a empezar a despolarizar a sacar todas esas emociones que no te permiten vivir feliz espero que te haya gustado soy tu amigo y servidor el doctor Mario que Dios te bendiga te envío un fuerte abrazo hasta luego un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias por ver el video